Increíble la impunidad con que robaron una moto en la zona de Villa Cabrera. Fíjense ustedes, mira. Y tengan en cuenta el tiempo que demanda para estos chicos jovencitos. Mira, cuántos son, tres golpes que da ahí. En segundos nada más. Mira, ahí está. Chao. Listo. Como estaban a pie, no tenían otro vehículo para irse, en contramano y todos se fueron. Con una impunidad absoluta. Miró. Se encontró menos. Mira. El viernes, cerca de las siete y media de la tarde, Villa Cabrera, en la calle Ciudad de Tampa, con solo tres golpes, fíjense ustedes, con tres golpes. Como un punzón tienen, ¿viste? Así es. Se llevaron la moto de una joven, de una chica que la usaba para ir a la facultad y de paso para ir a trabajar. Qué barba. Calle Ciudad de Tampa, mirá. Con la impunidad con la que se la llevaron. A toda máquina. Como si fuera de ellos. Como pasa en la esquina, ¿viste? Estaba estacionada en la vereda. ¿Eh? Y así aparecen chicos muy bien, ¿viste? Sí. Pero eso ya, la verdad... Se los encontrás caminando por la calle y nunca dudarían. No, no vas a sospechar, obviamente. Pero mirá. Mirá. Jovencitos. Qué broma que es. La verdad, a cara descubierta. Pero una cosa... La impunidad, inclusive, de andar a contramano. Con esa velocidad. Con esa velocidad. Y tres, sin cajo. Y tres. Mirá. Dos, tres. Es como un punzón que le ponen viste a la... Sí. Donde va la llave. Exacto. Y es como si le rompieran la seguridad que tiene el manubrio. Claro. ¿Sería así el manubrio? El volar, sí. El manubrio y lo destraban. Y no sé cómo la ponen en marcha. Yo estoy seguro que si vos fueras el dueño o ustedes fueran el dueño... No, no lo podemos hacer. Te pasa que perdés la llave y no la podés arrancar. Te aseguro que no la podés arrancar. Tienes que llamar a una especialista. Te vuelve loco. Tienes que llamar a un cerragir o alguien que entienda. Tienes que llamar a uno de estos. Sí. Hiciste bien. Lo decimos así, irónicamente, pero la verdad. Claro, si la saben... Te puedo asegurar que si a la propietaria le pasa que pierde la llave, no la podés arrancar. No, no, no. No le mueves más. Pero fíjate la rapidez. Evidentemente la usan para delinquir y después la dejan tirada en algún lado, porque... Sí, o le venden un control, o la desguazan y la venden. Bueno, vos decís con un punzón, no voy a decir con qué para no... No, no, para no... Para no dar letra, para no alertar. Pero debe ser con algo así. Pero muchos de los que roban de los motochorros andan con algunos elementos en las manos para golpear el vidrio y apenas le pegas un golpecito, lo astillas al vidrio de cualquiera de las ventanillas de un auto y sustraes rápido en cuestión, pero milésima de segundo lo que tiene adentro. Pero mira con la rapidez con que lo hicieron. El que está de remera blanca, que es un pibe, como decíamos recién, muy jovencito, mira la cámara. Los tres, va. No, pero fíjate que mira, si ponen el video, mira como mira, vienen caminando y mira la cámara. Se ve que mira, o se da cuenta que hay una cámara. La mira, ¿tú también la ves? Sí, sí, es cierto. ¿Ves que mira ahí? Mira hacia adentro. Mira también hacia adentro. Mira hacia adentro de la vivienda, a ver si viene alguien. Ese pibe debe ser, obviamente, parece menor, debe ser menor. Por ese hurto, ¿cuánto puede estar? Dos horas. Nada. Dos horas, dos horas, un ratito a la policía, hasta que va el padre o va alguien, lo saque. Y tiene una cancha para sacarla andando, porque es una moto grande, ¿no? Con peso y con dos personas arriba. Da la sensación que los tres son, no sé si menores, pero están ahí pisando. Pizando las lindas. Tengo que destacar el horario también, ¿no? A plenos del día, siete y media de la tarde. A esta hora, o a esta altura del año, todavía es ahora ahí. No, enrede de día. Está un poquito de claro, todavía es ahora. No puedes dejar nada afuera. Mira, bueno. Se dio acá nomás, acá cerquita. Acá, acá. Sí. Ciudad de Tampa, acá. Ciudad de Tampa. Cuatro cuadras. Corazón de Villa Cabrera. Bueno, se lo queríamos mostrar, como decimos siempre, lo que pasa por el show y son las cosas que... Pero además del hecho delictivo en sí, ¿sabes qué? Duele la edad de los pibes protagonizando esto. Sí, sí. Es el tema. Es el tema. Más allá del hecho delictivo, del perjuicio que significa para la dueña de esto que dijimos, la chica lo usa para trabajar, para ir a la facultad. Del daño que le generas, el tema, ¿qué podés esperar de estos pibes? Eso es lo que más me preocupa. Da la sensación, no me gusta estigmatizar, pero vos, Evelyn, lo dijiste, tan bien vestido. No sé, daría la sensación, qué sé yo, que chico a los cuales no le falta nada. Daría la sensación. Mirá las zapatillas, mirá cómo está muy ruido. Daría la sensación. ¿Tengo que ir con Freddy ahora? ¿Está listo Freddy? Dale.